Hola que tal amigos yo soy Jorge Y yo soy Alan amigos Y esto es BeatPlanet Que onda amigos como están El día de hoy vamos a hacer un unboxing Acerca de esta cajita de Ultra México Que se dio en los tours de Plur Life La verdad es que están muy chidos Aquí en México no se acostumbra a dar Ningún paquete cuando compras Algún boleto para algún evento O un festival de música electrónica Y pues bueno en este caso La página de Plur Life que también está con Neo Music y EDM Exclusives Sacaron esta cajita Que trae algunos souvenirs Para los boletos de Ultra 2018 La verdad están muy muy chidas Como podemos ver la cajita Es color negro y tiene Los detalles de Ultra en colores Plateaditos, la neta está muy chido Así que acompáñanos a ver que tiene adentro Podemos ver que la caja es un poquito vertical Esta es un rectangulito chido Se ve bastante bien Así que vamos a abrirla Lo primero que encontramos es un flyer De lo que contendrá nuestra Ultra Box Que tiene algunos souvenirs Como una playera Un llavero Una line yard Un sobre Un parche de Ultra Dice que hay algunas pulseritas Cupones de snacks Cupones de bebidas Y nada más Dice gracias por tu confianza Y pues la neta Estas cosas están bastante bastante chidas Así que vamos a verlas Abriendo la cajita más a detalle Podemos ver que está enrollada La mochilita ¿Cómo se llama esta? No sé cómo se llama ¿Cómo se llama? Este... Pues típicas mochilitas Morralitos, ¿no? Por así decirlo Es el morralito Trae el logo de Ultra Ajá Son las típicas mochilitas Que te dejan pasar Siempre te piden de 30 por 30 Entonces Estas son bastante bastante útiles Aunque pues ya saben Que también a veces Dejan pasar mochilas normales Pero pues esta es la Las oficiales de festivales ¿No? Casi casi Y aquí podemos ver El loguito de Ultra Está bastante chida Está un poco delgadita Pero pues así son todas estas Entonces Aparte No se les mete el agua Y está chido Lo que sigue en la cajita Es pues nuestra playera Esta te la dan De la talla que tú desees El día que vas a recoger Tu Ultra Box Si es que Pues contrataste el tour Para Ultra México En caso de que no Pues creo que también Las van a estar vendiendo Pero no estoy seguro Esta es la playera Hay negra y blanca Y en este caso Se pidió una negra de Ultra Y pues esta es la playera Que dio el tour oficial De Flush La neta está chida También había en color blanco Y pues es Talla mediana Talla mediana Como dice Alan Y pues bueno En esta ocasión Ellos utilizaron Serigrafía Por lo que No corre el riesgo De que el estampado Se despegue Y pues está bastante chida El diseño Pues está muy cool Ahí pueden Verlo Y pues bueno Vamos a ver Que más hay A continuación En nuestra cajita Vamos a sentar Lo que es El Lineyard De Ultra México La neta está bastante chido Los colores son Muy llamativos Es como Azul con Moradito O rosita No sé Si son los colores Oficiales De todos los carteles De Ultra México De este año Entonces está Bastante cool El diseño está muy padre Y pues bueno Podemos ver Que es de una buena calidad Cuenta con Esta cosa Para zafar Y el este Que es donde va a ir Tu tarjeta Tu Gafete O lo que quieras Ponerle Incluso hay bolsitas Para el celular Que los pueden agarrar De aquí Para que pues ya no lo tengan En la bolsa del pantalón Y no corran el riesgo De que se los roben Y pues obvio Ultra México Está bastante chida Y está bastante resistente Y gordita El siguiente objeto Que viene en nuestra Cajita En nuestra Ultra Box Va a ser un parchecito Que la neta Está muy muy chido Vamos a sacar Y viene con el llavero De Ultra La neta Está muy chido Porque es doble vista Aquí podemos ver Está bastante Bien hechecito Y es igual De los dos lados También es resistente No es de plástico Ni nada Y El parche Este lo puedes pegar En tu mochila En tu chamarra En tu pants Puedes ponerlo pues Donde se te ocurra Ahora sí que Pues ya tu creatividad te irá Lo más común es Verlo en mochilas Playera Digo este Lo más común es verlo en mochilas Chamarras Este Y cosas así Pero pues bueno Tú ya eliges O incluso lo puedes tener ahí Lo puedes coser a una bandera No sé Donde tú quieras Lo último que vamos a encontrar En esta Ultra Box Es el sobre En donde van a venir Tus boletos El abono de Ultra Con los que vas a poder pasar al evento También está muy muy chido Tiene colores plateaditos Es brillantito Y pues se ve de muy buena calidad Es resistente Y pues vamos a ver Que trae Este aparte de traer Tus dos boletos Trae Unas cortesías Que te da Plu Que en este caso es Válido por una bebida Y válido por un snack Estos traen fecha Podemos ver que los primeros dos Dicen 13 Y los de abajo Dicen 14 de Octubre Estos los vas a poder canjear Me imagino En el evento Por alguna bebida Gratuita Al contratar Pues este tour La neta Eso está chido Porque pues se ve que Se esmeran En darte un buen servicio Y en darte un buen paquete Para que tú estés feliz En tu Festival Así es amigos Bueno no sabemos En realidad Si los van a dar En el evento O en el traslado Del Pues del hotel Al festival Pero pues sea como sea Pues ya tienes aquí Para que no estés Con el estómago vacío Y pues estés con energía Para darle A Ultra Por último En esta Ultra Box Van a venir Dos stickers De un tamaño Pues grandecito Uno es color negro Y el otro color blanco Con la U Que ya sabemos que es de Ultra Como lo trae todo Y pues también Están bastante chidos Los puedes pegar En tus cuadernos En donde tú quieras Estos sí se pueden pegar En donde tú quieras Como dice David Planet Bueno podemos ver que pues Suponemos que es recorte De vinil Entonces pues básicamente Lo puedes pegar Donde tú quieras Como puede ser el caso Aquí en el celular Los puedes pegar En tu coche En el refrigerador En tus cuadernos Donde tú quieras En tu cuarto En los muebles En todo Casi en todo Llega a pegarse Este material Entonces está chido Y por último Pues también Ellos te hacen entrega De los boletos Que son para el día sábado Y para el día domingo Esto ya es Depende de Si tú quieres El tour Con boletos O sin boletos Ya depende De tu presupuesto Entonces pues nosotros En este caso Lo pedimos con boletos Para que el paquete Estuviera full Estuviera completo Y pues tener ya Todo lo que necesitamos Para esta segunda edición Del Ultra México La verdad es que Está bastante Bastante chido Que te den Todas estas cositas Porque son Demasiado conmemorativas Para tu ida Al Ultra México Estos tours La verdad es que Siempre siempre Se esmeran en dar Algo mejor Porque estos No es la primera vez Que lo hacen Pero cada vez Van mejorando Este estilo De cositas Por ejemplo Estos detallitos Hacen que No sé Ir al festival Sea como más chido Porque te dan Estas cosillas Y puedes tener Algún recuerdo De ellos Sin tener que pagar Algo adentro Como tal Entonces también Está bastante chido Porque no sé Es como una iniciativa De chavos mexicanos Para que los boletos Cada vez se den En mejor calidad Como ustedes ya saben En muchos festivales Del mundo Dan este tipo De cositas Para que pues Tu ida Sea como más chida Tengas algún recuerdo De Y pues esta iniciativa Está bastante 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 bien Así es amigos Y pues bueno Como les comentamos Esto es por parte De los amigos De Plur EDM Exclusives Y Neo Music Y también decirles Que van a estar Sacando tours Para diferentes Festivales Como lo es El EDC Si les interesa También ellos Van a estar sacando Una cajita Conmemorativa Para este festival Ya que pues bueno Es uno de los más Importantes Que se hace aquí En México Y pues bueno Si ustedes Quisieran apartar Este tipo de cosas O les gustaría Tener su souvenir Y viajar al festival Ya todo incluido Entonces pues Pueden contactarlos Mediante su página De Facebook Que va a estar Apareciendo aquí En pantalla Y pues para que Pregunten Los costos Que están manejando Ahorita La verdad es que Este video No es pagado Pero Pero pues bueno Se nos hizo Muy 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 cool Este Este Pues esta box Por eso Les trajimos Este unboxing Y pues bueno Esto nos da Muchísimos beneficios Como lo son Todos este tipo De cosas Más aparte Ya les dijimos Los boletos También te van a dar Pues hotel Te van a dar El traslado De Por ejemplo En este caso Te van a dar El traslado De Pues aquí De la ciudad de México A el hotel En Toluca Y del hotel A el festival Entonces tú ya no te vas A preocupar de nada Ya todo va a estar incluido Te van a dar Regalar también Tu bebida Tu comidilla Y pues bueno Ya nada más Es cosa de que tú Lleves tu dinero Que vas a Con el que vas a Poder consumir adentro Que por cierto Todavía no nos dicen Si vamos a utilizar El mismo sistema De cashless Que fue con esta tarjetita No sabemos Si va a ser Otra vez la tarjetita Si van a dar pulseras O como se vaya a manejar En esta ocasión Entonces para que También pues tengan En cuenta Cuando vayan A este tipo De festival Pero pues bueno Es importante saberlo Y pues bueno Como ya saben En cuanto salga La noticia Si si se va a hacer O no El sistema de pago Así pues les vamos A traer el video De como meterle dinero A la cuenta Para que allá A ustedes puedan Recoger su tarjeta O su brazalete O lo que vayan a dar En esta ocasión Y pues puedan Tener el dinero Ya abonado Y no tengan problemas Para comprar Lo que ustedes quieran En el festival La verdad Está bastante Bastante chido Un saludo A nuestros amigos De EDM Neo Music Y Plur Life Otra vez decimos No es pagado Pero pues bueno Amigos La verdad Queríamos compartirles Esto Por todo lo que Ya les explicamos Y pues esperemos Que les haya gustado En caso de que Pues ustedes Estén interesados En algún tour Nada más Es cosa De que manden Inbox Y por último Un dato importante Estos tours No solamente salen De la ciudad de México Ahí si checas En la página De Plur Life Cuando tienen Algún tour Siempre siempre Tienen salidas De varias ciudades Y eso está muy chido Por cierto Va a haber un tour Para Dreamfields El cual pues Creo que ya está disponible Y también Ya creo que sacaron La convocatoria Para los que van a querer Ir al EDC O más bien venir Si de hecho Para el EDC Ya sacaron Muchas ciudades De donde van a venir Entonces pues Ya puedes apartar Tu tour con ellos De hecho creo que Ya llevan como 80 personas 100 personas La verdad No sé cuántas Vayan a ser este año Pero pues Espera que sean Muchas Porque EDC Cada vez crece más Pero pues Bueno amigos Esto sería todo Por parte de nosotros Al final del video Les vamos a dejar Unas tomas Más cercanas A lo que son Los productos Y pues Para que ustedes Los chequen De mejor forma Y pues bueno amigos Pues en algún lado De la pantalla Van a estar apareciendo Nuestras redes sociales Para que nos sigan Si es que Les gusta Si quieren hacerlo Para que también Estén enterados De todo lo que subimos Así como también Los invitamos A que le den Un bonito like Si es que les gustó Que lo compartan Con sus amigos Y pues bueno amigos Si ustedes están interesados En alguno de sus tours De Plur Life Para el Ultra Ya no hay Porque hay muchos Que piensan Que a lo mejor Y si hay Estos ya se acabaron Y aparte falta un mes No manches Si están interesados En alguno Otro En algún otro De sus tours Vayan Vayan y diganles Por inbox Que vieron este video En BitPlanet Y posiblemente En algún otro tour Les hagan algún descuento O nosotros les daremos Algunas promociones No sabemos todavía No es seguro Pero pues vayan Y diganle Que fueron de parte De nosotros Así es amigos Como les decíamos No está pagado Entonces no podemos Decirles Que les vamos A traer promoción Pero que se estaría Bastante cool Digo aquí Ganaríamos todos Ganarían ellos Ganaríamos nosotros Y ganarían ustedes Ya que pues bueno Este kit Está bastante chido Puta Que ofertón Pero pues ya Ya se alargó mucho El video amigos Así que Nos vemos En el siguiente Ah y al final Recuerden las tomas Más chidas Para que lo vean No se vayan todavía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!